Y por favor, María de los Ángeles Quisiera que recuerdes cuando estés lejos de mi Que siempre yo te quise con pasión, con prenecí Que lleves en tu cuerpo de mis labios el calor Y sientas mi presencia impregnada junto a ti Que lleves en tu cuerpo de mis labios el calor Y sientas mi presencia impregnada junto a ti Yo en mis recuerdos te voy a llevar Dentro de mi alma mi dueño serás Mientras yo viva y sin pensarlo más Toda mi vida te dejo sagrar Mientras yo viva y sin pensarlo más Toda mi vida te dejo sagrar En mis recuerdos, en mis recuerdos En mis recuerdos te voy a llevar En mis recuerdos, en mis recuerdos En mis recuerdos te voy a llevar Jessy, Junior y la pequeña Melanie ¡Sí! Quisiera que recuerdes cuando estés lejos de mi Que siempre yo te quise con pasión, con prenecí Que lleves en tu cuerpo de mis labios el calor Y sientas mi presencia impregnada junto a ti Que lleves en tu cuerpo de mis labios el calor Y sientas mi presencia impregnada junto a ti Yo en mis recuerdos te voy a llevar Dentro de mi alma Dentro de mi alma mi dueño serás Mientras yo viva y sin pensarlo más Toda mi vida te dejo sagrar Mientras yo viva y sin pensarlo más Toda mi vida te dejo sagrar En mis recuerdos, en mis recuerdos En mis recuerdos, en mis recuerdos En mis recuerdos te voy a llevar En mis recuerdos, en mis recuerdos En mis recuerdos te voy a llevar Huerta